¡Hola Aventureros! ¿Están cansados de no tener dinero para recalar diamantes en el Free Fire? Entonces te recomiendo G-Cab. Con esta página podrás ganar gratis miles de diamantes, personajes, pases élites y cubos mágicos. ¿Qué esperas? Ve en los links de la descripción del vídeo y aprovecha esta gran oportunidad. No dejes pasar, podrás ganarte muchas skins de armas y no sólo eso, tu cuenta quedará chetada y tus amigos te dirán cómo lo conseguiste. Solo dando clic en los links de la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.